¿Qué es el Congreso Internacional de Seguridad? En estos últimos años, en estos últimos tres años de gestión, nosotros como institución hemos recibido muchas herramientas de trabajo. Estamos en la etapa de profesionalizar a nuestros policías porque es una herramienta de trabajo y especialmente la tecnología. Es un cambio muy radical que se genera en nuestra institución y nosotros debemos estar a la altura de las circunstancias, debemos estar a la altura de la profesionalización, que esas herramientas de trabajo como son los biométricos, como son las cámaras, como son los identificadores de rostro, como son las tablets que traen los móviles policiales, debemos estar cabalmente profesionalizados, capacitados para poder mejorar la calidad en materia de seguridad porque los asociales también tienen su tecnología, el narcotráfico también tiene mucha tecnología para cometer su comercio ilegal, que es suministrarle a nuestro adolescente, a nuestra familia, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, esa porquería que es las drogas. Entonces nosotros estamos a diario combatiendo la seguridad y, como les decía, haciéndonos eco de las palabras de nuestro jefe de policía máximo, que es no bajar los brazos, mejorar, no estamos conformes con los resultados, pero sí es una apuesta muy grande al sistema provincial de seguridad para que nuestros vecinos, para que nuestra población de la ciudad de Mendoza, de toda la provincia, podamos vivir un poco más tranquilos y con la seguridad que ellos nos están demandando todos los días.